Esteban Darío Campo nació en la ciudad de Buenos Aires el 16 de agosto de 1977 viviendo durante 26 años en la ciudad de Villa de Lina de San Isidro, yo también y más de 26 no, no es común Villa de Lina formó parte del regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín como soldado voluntario durante 4 años en los escuadrones San Lorenzo, Ayacucho y Montevideo teniendo como destino el área del ceremonial siendo reconocido por su dedicación e interés en la historia de los Granaderos a Caballo el General José de San Martín la Caballería Argentina y nuestra Guerra de la Independencia miembro correspondiente a la Junta de Estudios Históricos de San Juan para Buenos Aires miembro honorario de la Comisión Amigos de la Casona de Santa Coloma de Bernal miembro de la Asociación Amigos del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín presidente de la Asociación Historia y Valores coordinador de la Agrupación de Recreadores Históricos Escuadrón de Caballería Histórica asesor histórico de la Comisión del Bicentenario del Cruce de los Andes de la Municipalidad de Las Heras, provincia de Mendoza para los actos de revalorización del campo de instrucción El Plumerillo durante el mes de enero de 2017 autor de numerosos libros que señalan y narran la historia del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín en todo el periodo de la Independencia entre ellos Centauros de los Andes Historia del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín 1812 a 1820 Granaderos, Libertad y Gloria Historia del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín 1820 a 1826 entre otros tantos Gracias Bueno, muy buenas tardes Antes que nada el muchacho de allá atrás ¿Me podés escuchar bien? Sí, perfecto Me hacen un favor enorme porque si hay algo que no me gusta hace un micrófono Pero esto sí Sí, ¿cómo no? La filmación Soy... Cuidado que... Cómo no Soy bastante inquieto sobre todo en un tema que que a mí en lo particular me apasiona tanto como es toda la campaña del Cruce de la Cordillera de los Andes y en particular la formación del Ejército de los Andes Un ejército que en los libros en los documentos en los cuadernos tan detallados del General San Martín nos hablan de un número cercano a 5000 hombres nos hablan de unos 1200 auxiliares o milicianos ¿encargados de qué? encargados de custodiar todo lo que eran los bagajes encargados de poder llevar y preparar a los animales encargados de poder colaborar en todo lo que se necesitaba a lo largo de esa travesía por la Cordillera de los Andes 120 Baqueanos ¿encargados de qué? encargados de liderar y de brindarle la información al General San Martín y a cada uno de los jefes de las columnas por qué lugares se podía recuperar tiempo por qué lugares se podía acortar la marcha qué lugares esquivar de qué manera y en qué otros lugares se podían llegar a montar los pequeños campamentos que se hicieron dentro de la Cordillera a ellos se sumaban un hospital de campaña un hospital de campaña que era prácticamente tan grande como este lugar era una serie de carpas que estaban todas cocidas entre sí y que fueron montadas y que fueron trasladadas directamente al homo de mula y que fueron levantadas cerca lo más cerca posible del campo de batalla de Chacabuco que va a ser la primer gran batalla del ejército de los Andes ya en suelo chileno ¿por qué esta importancia? ¿por qué este detalle? lo vamos a ver después más adelante justamente porque San Martín si había algo que le preocupaba era la salud y el bienestar de cada uno de sus soldados a ellos se sumaron unos 20 cañones no esa figura que tendemos a ver en los óleos contemporáneos o en óleos de principios del 1900 donde una pobre mula va cargando un cañón y no solamente y no satisfecho con eso el artista le metió hasta la curenia le metió las dos ruedas de madera que cada una de esas pesan por lo menos unos 50 kilos para que se den una idea un animal de carga una mula carguera al día de hoy y manteniendo las mismas tradiciones que hace 200 años atrás puede llevar un peso aproximado y como máximo de 120 kilos el cañón más chico del ejército de los andes el más chico pesaba aproximadamente entre 150 y 200 kilos si a eso le sumamos todo el resto imagínense que pobre mula no iba a poder hacer absolutamente nada 10.600 mulas justamente para que sirvieron esa cantidad si hablamos de 5.000 hombres porque el doble de las mulas porque cuando uno va a una actividad dentro de la cordillera por cada hombre que va por cada hombre que va van dos animales uno donde va la persona montado y otro donde van todos los bagajes todo el resto de lo que necesita para poder sustentarse dentro de la cordillera esto quiere decir que cosa que también en esos óleos donde vean a soldados caminando tenemos también otra cuestión que no fue así todos los soldados del ejército de los andes fueron montados en mulas y a propósito incluso los de infantería y a propósito de eso hay una anécdota que nos cuenta el general Espejo con relación a Lavalle en aquellos momentos Juan Galo Lavalle un teniente de granaderos un joven teniente de granaderos que en el momento de recibir justamente esas mulas imagínense que las mulas vinieron de todos lados vinieron desde Buenos Aires de San Luis desde Córdoba las que habían puntualmente sí en Cuyo en Mendoza en San Juan todas esas mulas venían de distintos lugares y no todas eran propias y eran justas para poder montar habían unas cuantas que eran bastante chúcaras como dice el general Espejo en el paso de los Andes y menciona justamente esta anécdota dice que llegado el día trajeron esas mulas se las entregaron al regimiento de granaderos y que el teniente Lavalle no pudo hacer ni dos metros porque la mula se le encabritó empezó a las patadas y lo tiró al piso rápidamente y conociendo un poco la historia de Lavalle vamos a saber que justamente fue así por ese carácter intempestivo que tenía se levantó se sacudió el polvo de su uniforme y le dijo a uno de sus soldados primer día y ya andamos por el piso comiendo el polvo bastante mal empezamos pero no se preocupe soldado que estos golpes que recibe su teniente se los vamos a devolver a los godos del otro lado de la cordillera y así se volvió a montar y así salieron 1600 caballos ¿para qué servían esos caballos? ¿por qué no fueron esos caballos? porque esos caballos fueron llevados arriados directamente por los vaqueanos por los arrieros ¿y por qué no fueron montados en la cordillera? porque eran caballos de guerra ¿qué quiere decir que eran caballos de guerra? eran caballos que estaban preparados que estaban instruidos desde pequeños desde potros para no asustarse a los tiros no asustarse a las explosiones no asustarse al humo estaban preparados para el combate por eso se llamaban caballos de guerra y esos caballos tenían que llegar en las mejores condiciones eran caballos provenientes ¿de dónde? de Córdoba ¿por qué de Córdoba? San Martín lo pidió especialmente que fueran de Córdoba porque la zona de la sierra era lo más parecido a la zona de la cordillera y los vasos ¿sí? las manos y las patas de esos caballos estaban preparadas para transitar ese tipo de zona no podía llegar un caballo desde Buenos Aires no servía un caballo de Buenos Aires por eso se preocupó de pedir específicamente que fueran de Córdoba esos caballos tenían que llegar en las mejores condiciones para la batalla los más descansados posibles en las mejores condiciones para que aquellos granaderos y la escolta de San Martín que se iban a montar en ellos y que iban a pelear para definir la suerte gran parte de la suerte de América después de realizar una travesía enorme por la cordillera de los Andes tenían que estar lo mejor preparados a ellos se lo sumaron también las zorras los anclotes ¿para qué servían las zorras? eran justamente los elementos eran como unas pequeñas carretillas que se colocaban directamente se enganchaban directamente en la montura de las mulas y las mulas o los bueyes en los lugares donde se podía llevaban arrastrando justamente los cañones los cañones estaban todos cubiertos con piel con piel de oveja con piel de cabra con cueros para evitar que en el movimiento se pudieran dañar se pudieran golpear se pudieran romper ellos se colocaban ahí y se iban llevando ahora usted dirá en todos los lugares podían transitar de esa manera en una cordillera donde en muchos de los caminos y en gran parte de esos caminos la ruta no es más ancha que esto ¿si? no es más ancha que esto podía pasar por ahí una mula llevando esos cañones lo que se hizo fue justamente que Fray Luis Beltrán diseñó lo que se llamaban los anclotes los anclotes eran dos anclas enormes enormes de bronce sostenidas con unas cadenas también de bronce muy muy gruesas las cuales fueron colocadas en los puntos más altos de la cordillera y desde ahí se soltaba esa cadena se enganchaban los cañones y hacían de montacarga se iban subiendo los cañones ¿para qué? para evitar también la pérdida de tiempo para poder ahorrar tiempo y para poder tenerlos en las mejores condiciones todos y cada uno de esos elementos formaron parte de lo que fue la estructura del ejército de los Andes pero hubo una previa hubo un momento antes hubo un tiempo antes donde ese ejército que para muchos para muchos en la época era el más profesional que tenía América miren si habrá sido de profesional ese ejército que al día de hoy la academia militar de West Point la academia de Sancir en Francia la academia de Sanhorst en Inglaterra y las mismas academias militares en España se encargan de poder estudiar la formación del ejército de los Andes y la campaña del cruce de los Andes en esa previa lo que se hizo fue ir preparando a cada uno de esos hombres ir preparando a esos hombres que venían de distintos lugares de muchísimos puntos del país de muchísimos puntos de las provincias unidas de Sudamérica en lo particular me encontré dentro de el archivo general de la nación con alguna de esas filiaciones con algunos de esos documentos en los cuales llegaban esos hombres a incorporarse al ejército se le tomaban los datos se le tomaban las señas particulares que tenían y eran admitidos dentro de cada uno de los regimientos y me encontré con un joven de unos 16 años de una localidad de Catamarca que se llamaba Huila Pima era hijo de madre soldera tenía me acuerdo que decía que tenía cejas prominentes un buen estado físico un tanto bajo y que pasaba a revistar dentro del regimiento Granaderos por el espacio de cuatro años venía de un pueblo perdido en la cordillera y se incorporaba dentro de Granaderos ¿para qué? para comenzar a transitar ese camino que iba a llevar a recorrer una de las cordilleras más altas del mundo y a poder batirse ya en suelo chileno para poder garantizar la libertad no solamente de nuestro país sino de Chile y desde ahí ir hacia el Perú ahora ¿cómo era el día a día del ejército de los Andes? un poco la pista nos da el general Espejo nos cuenta que a la mañana y por la tarde cada uno de los soldados que formaban parte de los distintos batallones de infantería teníamos al número uno de cazadores de los Andes el número uno de cazadores de los Andes hay una nota al margen tiene una característica eran los soldados que tenían mejor puntería cuando ustedes vean en algún documento en algún libro que se habla de cazadores regimiento de cazadores batallón de cazadores son los soldados que tienen mejor puntería pero tienen otra característica que todo eso estaba arreglado por las reales ordenanzas de Carlos III que regían dentro de nuestro ejército y que regieron hasta 1880 esa característica era que eran los soldados más petisos del ejército eran los más petisos de lo normal de el resto de los soldados que componían los batallones de línea así como estaban los batallones los regimientos y las compañías de granaderos que eran los soldados que tenían una talla un poco más elevada hablamos de talla no hablamos de altura porque en eso quedaba englobado también la contextura física de estas personas teníamos el batallón número uno entonces de cazadores de los andes el número siete y el número ocho que eran compuestos íntegramente por soldados por esclavos libertos provenientes de buenos aires provenientes del norte del país provenientes de la misma cuyo que conformaron una gran parte del núcleo de la infantería un 30% de la infantería del ejército de los andes después teníamos a el batallón número once que eran los únicos junto con granaderos veteranos cuerpos veteranos que ya habían enfrentado los realistas en alguna batalla en particular el batallón número once eran los viejos auxiliares argentinos que durante 1813 y 1814 habían cruzado la cordillera de los andes para apoyar la lucha de los patriotas chilenos contra las fuerzas realistas que venían nuevamente a reconquistar desde Lima se destacaron en Membrillar y la batalla de Cucha Cucha esos hombres eran los pocos veteranos que tenías con los cuales San Martín contaba para poder instruir a todo el resto del ejército a ellos se sumaba el tercer batallón de artillería de la patria o artillería de los andes proveniente directamente desde Buenos Aires y estaba el cuerpo de y el regimiento de granaderos a caballo y la escolta de San Martín el escuadrón escolta que es el uniforme que en el día de hoy yo estoy portando el uniforme del escuadrón escolta que posteriormente ya en Chile va a ser denominado como cazadores a caballo cazadores a caballo de los andes por eso el color verde que era también distintivo de los cazadores cazadores a caballo de los andes su primer jefe va a ser el sargento mayor Mariano Necochea un viejo oficial también de granaderos que comenzó como cadete como joven cadete fue el encargado para más datos fue el encargado justamente de escribir el parte de el combate de San Lorenzo porque si ustedes recuerdan San Martín tiene una caída importante de su caballo se disloca el hombro por lo cual no puede escribir y queda como dice Manuel Olasaba el uno oficial de granaderos quedó bastante atolondrado en los primeros momentos después de ese golpe que recibe al ir a toda carrera con su caballo Mariano Necochea fue el encargado de escribir esa parte algunas características de este uniforme que son las características que tenían todo el resto de los uniformes también de esa época fundamentalmente que cosa el cuello de la camisa levantado cuello alto un pañuelo que en el caso de los franceses también lo que utilizaban directamente era un pedazo de cuero un poco flexible con una cintita por detrás se enganchaba se ataba por detrás y que protegía toda esta zona ¿para qué servía? eso justamente para proteger para hacer para amortiguar cualquier golpe que pudiera venir sobre esta zona del cuello por eso también los cuellos de las casacas eran bastante altos en muchos casos también recubiertos por la parte de adentro con alguna pieza de cuero blando no tan rígida ¿por qué? porque imagínense los soldados de caballería y los oficiales si tuvieran algo totalmente rígido con el movimiento del caballo lo más probable era que se terminaran lastimando antes de empezar la lucha en el caso de este uniforme lo que tiene son cada uno de estos hilos blancos que van pasando por acá adelante cada uno de estos hilos blancos que no saben qué práctico es para para colocarse les puedo asegurar que después de tantos años en cinco minutos me pongo el uniforme estos hilos se llaman alamares 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 como calamar le sacamos la C alamares son cada uno de estos hilos blancos que se van enganchando en los botones botones que no era por casualidad que hubieran esta cantidad no, no, no estaba arreglado dentro de cada de cada plan de uniforme estaba arreglado estaba hasta el último detalle se decía tienen que tener cinco hileras de trece botones cada una de esas hileras de estas características tienen que ser blanco tienen que ser plateado para los oficiales o dorado para los jefes todo eso estaba arreglado un ejemplo cortito San Martín cuando llega a Buenos Aires un 9 de marzo de 1812 inmediatamente inmediatamente se presenta ante el gobierno presenta sus cartas credenciales presenta su foja de servicio su boletín de calificaciones como le digo yo a los chicos de las escuelas y el gobierno le encarga poder crear poder levantar el primer escuadrón de granaderos a caballo un 16 de marzo de 1812 al día siguiente San Martín ya había diseñado todo el plan de cómo tenía que ser ese escuadrón cuántos herreros tenía que tener cuántos veterinarios para encargarse específicamente de la atención de los animales cuántos médicos el capellán punto importante que recién el capellán lo va a tener a partir de agosto hubo una demora ahí por parte del gobierno en poder enviar y poder designar un capellán para granaderos y la cantidad de soldados que tenía que tener pero no solo eso sino que él se encarga de dibujar y de diseñar el primer uniforme de granaderos ¿por qué? ¿por qué hago esta nota de encargarse de dibujarlo él? porque era un gran dibujante en sus tiempos de cadete y en sus tiempos de joven oficial en los reales ejércitos allá en España recorriendo Europa recorriendo el norte de África se ahorraba todo lo que podía de su sueldo para enviárselo a su madre se dejaba una parte de eso ¿y cómo es que sobrevivía? pintando marinas pintaba marinas marinas puertos veleros motivos todos vinculados con el mar con el mar mediterráneo con el océano había quedado encantado en ese tiempo que él estuvo en toda esa zona circundante del mediterráneo y él decía le decía a Guido ya años después que si en algún momento la pobreza lo llegara a sorprender si en algún momento incluso la salud le fallara y él ya no pudiera valerse de sus propias fuerzas seguramente se salvaría de poder seguir subsistiendo a través de el volver a pintar esas viejas marinas como lo hacía de joven y que le permitieron con el fruto de ese trabajo tener una de las bibliotecas más grandes de la época cuya colección él mismo se encargó de llevarla por la cordillera Chile Nacional de Chile y fundar la primera biblioteca nacional del Perú con sus propios libros esos libros que él había comprado siendo tan joven pintando marinas diseñó el uniforme y lo diseñó y dijo bueno quiero que los puños sean rojos los cuellos sean rojos y que el resto y que tenga vivos también de color rojo y que el resto sea totalmente azul envió directamente la nota al gobierno al día siguiente el comisario general del ejército el encargado de todo el almacén el encargado de las provisiones le devolvió la nota diciendo sabe que coronel le voy a pedir que podamos variar hagamos unas pequeñas variaciones en vez de tener el cuello y los puños enteramente rojos vamos a dejarlo con vivo solamente porque no tenemos tanta cantidad de género rojo para poder hacer los uniformes que usted necesita hacía menos de una semana que había llegado a América para ponerse al servicio de su país y ya se encontraba con la pobreza con la pobreza que lo iba a acompañar a lo largo de toda esa campaña pero comienza la genialidad de San Martín ahí comienza la genialidad porque estando justamente en Cuyo se encargó de poder él mismo crear esos uniformes no depender de nadie se encargó de que los molinos fueran los lugares donde se trabajaran directamente los géneros para poder crear los uniformes se encargaron de pintarlos de poder tenirlos a esos uniformes las mujeres se encargaban también de poder trabajar cada uno de esos uniformes por eso cuando ustedes vean óleos de la época van a ver que los uniformes del ejército de los Andes son todos bien parecidos el único distinto era este pero este ya se modifica en Chile pero todo el resto eran bien parecidos en características muy simples lo único que se diferenciaban en qué era justamente en ese detalle que le había remarcado el comisario general del ejército en el cuello y en los puños en esos colores los colores que tenían ahí se podían distinguir cada uno de los batallones que formaban parte del ejército a la mañana se formaba todo el ejército se distribuían por los batallones San Martín mismo era el encargado de dar la lección las primeras lecciones las se encargaba él de mostrarles a los granaderos a los nuevos reclutas de granaderos cómo tenía que ser el manejo con el sable con la lanza cómo tenían que tirar desde arriba del caballo con las armas de fuego con las pistolas con las carabinas cómo montar cómo aprender a aprovechar la fuerza del animal en el momento del choque contra la infantería se encargaba también de qué de formar una academia de oficiales una escuela de oficiales donde reunía a todos los oficiales y se encargaba él mismo de instruirlos de unificar las voces de mando de decirles qué es en definitiva la línea de trabajo que tenían que transmitir a sus hombres y de dónde venía todo eso volvemos al origen a granaderos a los pocos días de haber llegado él se encargó de crear el primer manual para oficiales y sargentos de granaderos a caballo del escuadrón de granaderos a caballo ahí los instruía en todo pero fundamentalmente y un párrafo y un pequeño punto donde dice que de nada sirve de nada sirve tener valor si no es acompañado por el conocimiento de la carrera porque en el momento de la lucha si uno no conoce la carrera no va a saber aprovechar las ventajas que pueda tener en ese momento tan crítico tan especial y el desconocimiento de la carrera es muy complicado ¿por qué? porque tenía esta frase textual la suerte de muchos depende de sus decisiones se encargó de crear a oficiales profesionales no a improvisados no a gente que solamente dijera con valor nos subimos al caballo como decía O'Higgins O'Higgins decía estudio 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 tengo los libros me junto con San Martín pero en el momento de la batalla no me sale otra orden que el valiente que me siga a la carga admitía admitía que se ponía nervioso algo parecido a lo que sucedió con Belgrano en la primera invasión que él decía me designaron a mí como oficial de uno de los tercios como oficial de una de las compañías de Buenos Aires y cuando llegué a la plaza era todo un griterío y demás que no me daba vergüenza no saber ni siquiera las evoluciones más primitivas de una fuerza militar y saben quién era uno de los alumnos a pesar de tener mayor jerarquía que San Martín en el ejército del norte en esa escuela de oficiales Manuel Belgrano ¿por qué? porque San Martín reconocía que ese valor que tenía esa inteligencia que tenía Belgrano sumándole el conocimiento militar podía justamente transformarlo en ese moró o Bonaparte como él escribía a la hora de designar a un jefe a un general dentro del ejército por la mañana pasaba esto por la tarde pasaba exactamente lo mismo había el tiempo ya una vez que los soldados iban a descansar en las distintas barracas barracas que eran y formaban parte del denominado campo de instrucción mal llamado el plumerillo cuando ustedes escuchen el plumerillo no no se llama así se llama campo de instrucción así es como dicen los documentos así como se encargó San Martín de llamar a ese lugar el campo de instrucción porque ahí se encerraron esos hombres ahí se encerraron esos cinco mil hombres y se encargó de prepararlos durante meses y desde ahí cuando pasaban al descanso en cada una de esas barracas que fueron construidas por ellos mismos por esos mismos soldados con donaciones de los vecinos de la zona todas las noches antes de ir a descansar cada uno de esos hombres rezaba el rosario y al día siguiente a la mañana comenzaba nuevamente esa actividad una actividad que era dentro de todo ese lugar que estaba totalmente cerrado ¿por qué estaba cerrado? ¿para qué servía esto de tenerlo al campo de instrucción totalmente aislado a tres kilómetros de las ciudades de Mendoza? porque desde ahí San Martín lo que desataba era esa estrategia denominada la guerra de Zapa la guerra de Zapa con Z ¿para qué servía la guerra de Zapa? servía para transmitirle informes falsos a los realistas lo que serían las fake news exacto le transmitía información falsa capturaban las comunicaciones de los espías realistas en Mendoza y en la zona de Cuyo las cambiaban y las enviaban directamente al otro lado de Chile instruía a sus espías dentro de Chile para que brindaran también la información errónea y saben que hasta el último día hasta el día anterior hasta el día hasta el 10 de febrero hasta la noche del 10 de febrero de 1817 Chacabuco la gran batalla es el 12 de febrero hasta el 10 de febrero a la noche Marcó del Pont jefe del ejército realista Rafael Maroto jefe del ejército realista Marcó del Pont capitán general de Chile no tenían ni idea por dónde iba a pasar San Martín creían que iba a pasar por el sur porque estaban los informes porque estaban esas cartas falsas porque decía tienen un ejército y está el juicio que se le hace a estos hombres en Lima donde ellos dicen directamente teníamos informes de que el ejército de los Andes estaba formado por 7000 hombres de primera calidad ¿cuántos tenía el ejército de los Andes? ¿por qué decía 7000? porque era el número que tenían los realistas desperdigados por todo Chile y que nunca pudieron juntar en la gran cantidad que necesitaban para dar la batalla no, mire se juntó teníamos informes y se había juntado en el sur con los caciques pehuenches para pedirles permiso para poder transitar por sus tierras porque por ahí quería pasar con todo el ejército y algunos caciques vinieron y nos dieron esa información todo parte de la guerra de Zapa San Martín nunca pensó pasar por ahí ¿y qué hizo? distribuyó a su ejército en seis columnas en un frente de 800 kilómetros ¿existía la radio? ¿existía el celular? ¿teléfono satelital que es tan necesario en la cordillera? no ¿cómo podemos entonces entender que el 8 de febrero de 1817 las dos columnas principales del ejército de los Andes hayan llegado al punto que estaba designado y prefijado en las instrucciones de San Martín gracias a el trabajo de los chasquis gracias al trabajo de los arrieros que se encargaron de ir de una punta a la otra por cada una de las columnas llevando las cartas y las comunicaciones para que San Martín estuviera al tanto de cada cosa de cada cosa de cada detalle estamos un poco lentos bueno hable con el baquiano para poder acortar la marcha la artillería no va a llegar bueno déjela no importa vamos a dar la batalla con la infantería y con la caballería haga lo posible para tener aunque sea dos cañones listos no llegamos con el resto de los pertrechos dígame cuántos tenemos para ver cuánto tiempo puedo sostenerme en el campo de batalla o Higgins decía pasó Necochea y se llevó algunas vacas que yo tenía acá para alimento porque y no me dijo cuál era el plan no se preocupe es algo que Necochea y yo sabemos solamente todo eso estaba en esas comunicaciones que iban de un lado al otro de un lado al otro y cada una de esas columnas con misiones específicas con misiones bien detalladas con instrucciones dadas y escritas por San Martín hasta el último día que él sale desde la ciudad de Mendoza exacto todo eso formaba parte de esa estrategia forma parte de esa genialidad de la campaña que realiza el ejército de los Andes ¿lo digo yo a esto? no lo dice el diario de marcha del general Juan Gualberto Gregorio de las Heras más conocido como general de las Heras pero en realidad Gregorio de las Heras es todo el apellido Juan Gualberto Gregorio de las Heras él nos deja en su en lo que es su diario de marcha en el diario de marcha de su de su columna nos deja detalles justamente de esas comunicaciones y un detalle más para poder mostrar lo práctico de que existían esas comunicaciones en la cordillera cuando llegaban a los lugares a cada uno de esos puntos a cada una de esas postas que estaban prefijadas en las instrucciones que tenía cada una de esas columnas se montaba rápidamente un campamento en los lugares donde se podía y en los lugares donde no se dormía el barriero ¿cómo se duerme el barriero? se saca toda la montura se saca todo lo que está ahí arriba el pellón el cojinillo las matras se pone todo eso directamente en el piso uno se tapa con el poncho con todo lo que tiene y duerme así directamente duermen varios con un fuego cercano las guardias los soldados que estaban apostados para evitar cualquier tipo de sorpresa de los realistas ¿por qué? porque había guardias realistas a lo largo de toda la cordillera y hay una serie de encuentros menores antes de la batalla de Chacabuco para evitar ser sorprendidos existían lo que era el santo y la seña entonces en la orden del día que transmitía cada uno de sus hombres las heras decía el santo para el día de hoy es este y la seña es este un soldado sabía una parte y el otro sabía la otra parte cuando uno se acercaba a una guardia el soldado le decía por ejemplo el bravo argentino cruzó la cordillera el brazo del gran capitán triunfó en las tierras enemigas y eso tiene algo que ver con las comunicaciones casualmente cada una de esas de esos santos y señas que se ponían en las órdenes del día coincidían con que el día anterior se había dado una situación bien particular dentro de la campaña se había triunfado en ese combate en el combate de las chupayas en el combate de las coimas san martín mismo ya había cruzado la cordillera entonces con esos informes se armaban los santos y las ceñas eso es lo que nos deja lo práctico de saber cómo funcionaban esas comunicaciones dentro del ejército se les enseñó a cada uno de esos hombres a poder disparar disparar con fusiles disparar con carabinas a poder tener la disciplina necesaria para poder estar frente al momento crucial de la batalla todo eso fue fruto de la instrucción del día a día un amante de la instrucción como dice Jerónimo Espejo era San Martín porque ahí estaba el gran secreto para que el soldado pudiera estar en las mejores condiciones para poder enfrentarse y mucho más que ellos que la gran mayoría de su ejército no habían nunca entrado en combate poder estar lo mejor posible en el momento en que se iban a enfrentar con la muerte era fácil disparar en la época no habían que hacer entre 10 a 12 pasos de carga con los fusiles habían que abrir la cartuchera como esta había que abrirla había que sacar un tubo así de papel lleno de pólvora negra y con una con una munición de plomo había que romperla con los dientes colocarla en la boca del cañón sacar una baqueta que era un fierro que estaba colocado en la parte de adelante del arma sacarla aprisionarlo tres veces para mandar bien toda la carga para abajo con el sobrante de la pólvora colocarla en una zona donde se llamaba el cisne colocarlo ahí cerrar tirar todo ese cisne con la piedra tirarlo para atrás y ahí recién estaban listos para poder disparar un solo disparo todo ese movimiento que tenían que realizar para que se ejecutara el tiro una vez que disparaban una vez que presionaban en el gatillo esa piedra golpeaba contra el rastrillo que estaba tapando parte de la pólvora pegaba ahí se generaba una chispa esa chispa encendía la pólvora que ingresaba a la boca del cañón por un pequeño orificio que se llama oído se encendía la pólvora en la parte de adentro del arma y ahí salía el disparo si uno ve si lo tiene que ver gráficamente va a ver que se genera primero son milésimas de segundos pero se genera un fogonazo y después sale el fogonazo por la boca del cañón no es algo automático es prácticamente una L que se forma ¿cuánto tardaba la operación esa? esa operación el soldado mejor instruido mejor preparado un soldado del ejército de los andes podía desarrollar en un minuto de 3 a 4 disparos esas armas eran fusiles ¿no? exacto fusiles carabinas carabinas son fusiles más chicos más o menos de este tamaño un metro veinte aproximadamente un metro cincuenta tenían los fusiles ¿por qué tenían un metro cincuenta los fusiles que si le sumamos unos 30 centímetros más de la bayoneta nos dan una idea de un metro ochenta aproximadamente ¿saben por qué tenían esa altura? porque el promedio de la altura del soldado de infantería era de un metro cincuenta era casi tan alto como el fusil que tenían en el caso de la caballería en el caso de los granaderos tenían de un metro veinte ¿por qué? porque tenía que ser más práctico para poder disparar desde arriba del caballo apoyando directamente la carabina se apoyaba directamente en el brazo sin soltar las riendas y se abría fuego y ahí tenía que hacer la misma operación que el de recarga exacto exacto en el caso de la batalla de Chacabuco el coronel Zapiola jefe de granaderos en reemplazo de San Martín ordena que la segunda compañía del tercer escuadrón a cargo de Melian desmonte sus caballos y se transforma en tiradores para llamar la atención del enemigo en distintos puntos y así poder desarrollar una carga más eficaz con el resto del regimiento directamente montado se bajaban del caballo había una operación que se llamaba encadenar los caballos quedaban seis o siete caballos a cargo agarrados de las riendas por un solo granadero que quedaba en el medio alrededor de él quedaban todos los caballos los soldados desmontaban iban rápidamente avanzaban unos 10-15 metros abrían fuego se trasladaban a otra posición abrían fuego volvían esos caballos montaban cambiaban de posición y hacían exactamente lo mismo movilidad aprovechamiento de la velocidad del animal todo eso era parte de la instrucción del ejército de los andes una instrucción que como dijimos antes uno puede conocer uno puede tener valor uno puede saber a qué es lo que se va a enfrentar hay que tener conocimiento de la carrera pero hay un punto que a mí como historiador me encanta porque forma parte de la historia y forma parte de esto de escudriñear la historia la historia está compuesta no solamente por los hechos no solamente por los personajes por sus contextos que qué es lo que nos permite todo eso para poder entender un hecho histórico nos permite al analizar todo ello el por qué el por qué se dieron determinadas actitudes o determinadas acciones por parte del personaje que estamos tratando el personaje que estamos investigando y si hay algo que San Martín se encargó de trabajar en ese ejército fue el espíritu la otra pata que yo llamo dentro de la formación de ese ejército una pata fundamental dentro de ese ejército podía ser el más profesional de la época podía ser el mejor instruido podían disparar si quieren hasta 5 10 disparos por minuto pero si no tenían espíritu si no sabían qué es lo que iban a hacer si no estaban convencidos de la tarea que iban a desarrollar de nada servía y San Martín se encargó día a día de poder trabajar ese espíritu ¿saben qué? entraba en las barracas de los soldados de los mulatos del 7 del 8 de los libertos del 7 del 8 entraba con un papel con un bando decía ¿saben qué dice este bando? viene del otro lado viene desde Chile me lo envía uno de nuestros espías y dice que a cada uno de los esclavos que formen parte de los ejércitos rebeldes que sean capturados en el medio de una batalla van a ser enviados directamente a las plantaciones de algodón de Perú es la verdad y qué producía eso que ese soldado que ese negro que se esforzaba todos los días por instruirse a pesar de qué de instruirse estoy hablando una persona analfabeta poder aumentar más vestirse más cuando uno lee el origen de esos hombres el año pasado fue inevitable para mí estando en el archivo general de la nación viendo algunos de esos documentos de soldados que formaban parte del 7 tenerlo en las manos y fue inevitable no emocionarme lugar de origen Senegal Kenia Mozambique de allá venían y lucharon por nuestra libertad cruzaron la cordillera de los Andes para luchar por la libertad de nuestro país entendían el español entendían el español sí sí porque la mayoría perdón me dijeron algo para ti no sé qué un poquito más alto provenían de Mozambique de Senegal me preguntaban acá si sabían leer si sabían perdón si sabían el castellano sí sabían sabían cada uno de ellos trabajaban en casas de familias de Buenos Aires o de los puntos donde ellos estaban residiendo y ahí se encargaban justamente de poder aprender el idioma y de el español también sea español americano o español peninsular de aprender el idioma de ellos ¿por qué hago esta nota? habían a diferencia de lo que sucedía en el norte en el norte de América ¿sí? donde se les enseñaba a los nativos a hablar inglés para hacerlo más práctico el español el peninsular y el americano se encargaba de aprender el idioma y muchos regimientos realistas en el Perú como el regimiento de infantería Aymaraes estaba formado íntegramente por soldados indígenas y los oficiales eran españoles peninsulares ¿y cómo piensan ustedes que daban las órdenes? en Aymara o sea los oficiales aprendían en Aymara exacto se encargaban de aprender el idioma de esos soldados para poder transmitir las órdenes sucedía esto entonces se trabajaba el espíritu se trabajaba el espíritu de cada uno de esos hombres el espíritu del pueblo el pueblo de Cuyo tengo 130 sables arrumbados en el cuartel de granaderos sin brazos que los empuñen vengan esos valientes y San Martín esperó un día y no aparecía nadie o aparecieron 10 o aparecieron 20 y colocó un bando nuevo si no es que me tengo que ver obligado a traer a esos brazos que los empuñen por la fuerza ¿por qué? porque San Martín se quejaba de que muchos de esos jóvenes aprovechando lo que sucedía en Córdoba que Córdoba estaba con Buenos Aires y no estaba se escapaban para allá San Martín se quejaba amargamente con Puyredón le decía se me van los mejores brazos para Córdoba haga algo bueno ya vamos a solucionar lo que pasa ya voy yo personalmente decía Puyredón se trabajó el espíritu de cada uno de esos hombres y ese espíritu se vio coronado un día el 5 de enero de 1817 días antes de partir cada una de las columnas del ejército de los Andes la primera columna del ejército va a partir el 9 de enero que va a ser la columna del comandante Cabot que va a ir por el paso de Guana por el norte y centro de la provincia de San Juan directamente a actuar sobre el norte de Chile sobre la Serena y Coquimbo una gran parte de una ruta que yo tuve la oportunidad de poder transitar con este uniforme con elementos de época tratando de dormir en carpas que nos encargamos de hacer siguiendo el modelo de la época durmiendo al horriero durante 13 días en la cordillera ¿para qué? ¿con qué sentido? para decir yo soy como San Martín soy un soldado de 1800 no para poder entender y para poder valorar más todavía el sacrificio de cada uno de esos hombres el sacrificio de un San Martín que en el día de la batalla el día de Chacabuco estaba montado en su caballo y no podía estarlo se agarraba de dolor el estómago escupía sangre por todas las dolencias que tenía y sin embargo estaba ahí y en el momento más trágico de la batalla actuó pero ese 5 de enero se materializó la parte de el espíritu había que darle una bandera a ese ejército y salieron todas las columnas del ejército de los Andes desde el campo de instrucción hicieron esos 3 kilómetros de marcha con las bandas de música por delante con los granaderos por detrás con San Martín ahí atrás de ellos llegaron hasta la ciudad la gente no entendía qué es lo que pasaba nunca habían visto un movimiento tan grande de soldados ingresando en su ciudad fueron hasta la iglesia matriz ahí se formaron y ahí San Martín nombró como santa patrona de su ejército general y santa patrona de su ejército a Nuestra Señora del Carmen cuya vocación de cuyo es la que se celebra todos los 8 de septiembre de cada año en Mendoza en San Juan inclusive en Chile la nombró a ella como general la de su ejército ¿por qué? porque tenía que cumplir con aquello que le había dicho Belgrano Belgrano le había dicho no se olvide no se olvide de la fe nuestra y la fe de sus soldados así como yo nombré a Nuestra Señora de la Merced en este ejército en el ejército del norte vea usted hacer lo mismo y otra cosa otro consejo que le dio Belgrano desles una bandera y ese 5 de enero de 1817 San Martín hizo bendecir la bandera del ejército de los Andes ¿y saben quién fue el primero en jurar defender con su propia vida? esta bandera de que no cayeran manos del enemigo y de que pudiera conducir a esos hombres en la victoria y hacia la libertad San Martín produjo el juramento de cada uno de esos hombres una ceremonia a través a través de la cual el abanderado un oficial de granaderos teniendo esta bandera portando esta bandera cada uno de los soldados de esos 5.000 hombres se quitó los yacó los morreones como se llaman actualmente se quitó lo que tenía en la cabeza y uno a uno fueron pasando por delante la bandera ¿y saben cómo juraban fidelidad a esa enseña? haciendo esto besándola besaban la bandera y ahí recordaba a ese muchacho de Hugo de la Pima a ese catamarqueño de 18 años de Hugo de la Pima sin papá que dejaba a su mamá ahí en su lugar para alistarse y para formar parte de los granaderos en ese beso estaba el compromiso de ellos de cada uno de esos soldados de luchar por todo lo que dejaban atrás en algunos casos los papás los hermanos los hijos era el beso que no podían haberle dado a sus seres queridos que en el momento de salir a formar parte del ejército y como salió todo tan en secreto no habían podido despedirse de sus seres queridos cruzaron la cordillera día a día se retemplaba ese espíritu como se retemplaba San Martín hacía ejecutar la canción patria el himno nacional los hacía recordar la fe todas las noches se rezaba el rosario y en el momento de la batalla en el momento donde estaban formados en el peor momento de la lucha donde ese soldado donde ese negro que había venido desde Senegal o este mismo muchacho que había venido desde Catamarca estaban parados ahí frente al enemigo abrían fuego veían el fuego que se desataba por enfrente de ellos los cañonazos los gritos los gritos de dolor de algún otro compañero de ellos que caía a pocos metros y que no se podía hacer nada veían que pasaban los caballos a todo galope las explosiones y en el medio de todo ese infierno de humareda de gritos ese soldado se daba vuelta y allá a lo lejos en una lomada veía a su jefe ese jefe montado en su caballo agarrándose de dolor el estómago porque no podía estar montado llamando a su bedecán Álvaro Escondarco vaya y dígale ya a Soler que caiga sobre el enemigo corra que perdemos la batalla que caiga ya y salía Álvaro Escondarco y cuando veía que O'Higgins se comprometía más todavía y estaba a punto de ser derrotado no dudó en tomar esta bandera ponerse al frente de su escolta y él mismo juntar a los granaderos y yendo al frente de esos hombres lanzar la carga contra los realistas exponiendo su propia vida y ese soldado cuando veía eso y cuando veía pasar de repente a su jefe como dice uno de los oficiales granaderos ver a nuestro jefe pasar con la bandera del ejército de los Andes formarse y salir detrás de él fue solo un instante fue obra de un instante imagínense el soldado que estaba ahí comprometido en la lucha cuando vio esa bandera flameando ahí recordar a su mamá recordar a sus hijos a sus hermanos recordar a su pago por el cual estaba luchando y yo les puedo asegurar que la misma sonrisa que a mí se me desprende cada vez que me puedo llegar a imaginar eso cada vez que estoy en la cordillera cada año que puedo transitar esos caminos esas sonrisas se dibujaban en el rostro de esos hombres y por un momento en el medio de ese infierno tenían paz ese fue el espíritu de cada uno de estos hombres el espíritu que se encargó San Martín de trabajar en cada uno de ellos a través de cosas prácticas de un símbolo un símbolo que nos siga acompañando al día de hoy en la recoleta y quiero agradecer a Susana y a Sonia también por la invitación en la recoleta se van a encontrar con muchos de esos hombres con muchos de esos bravos sin ir más lejos cuando ustedes entren a la derecha nomás van a tener a un tal Charles Louis Frédéric Dubrance más conocido como Frédéric Dubrance sino Carlos Brance un francés que había combatido con Napoleón que vino a Buenos Aires que formó parte de Granaderos que luchó en la campaña en Chile que se fue luego con el ejército con San Martín hacia el Perú que retornó que luchó en la guerra contra el Brasil y que perdió su vida en la batalla de Tuzangó como un hombre y como un jefe de caballería entrega su vida al frente de sus hombres en el momento de dar la carga se van a encontrar con muchos de esos hombres ahí y seguramente así como como a mí me pasa se genera un compromiso todos tenemos un compromiso enorme yo en lo particular desde el primer día y con esto voy terminando desde el primer día que ingresé en el regimiento de Granaderos para anotarme para formar parte de ese regimiento al cruzar el umbral de ahí de la puerta de entrada fue sentir una mochila enorme que me caía en la espalda era toda la gloria toda la historia de estos hombres para que uno luche el día a día para que no se olvide para que no se olvide para que no quede en el olvido faltan muy pocos días para un nuevo aniversario del fallecimiento del Genal San Martín y saben que es lo que más le reconfortaba en sus últimos días cuando ya en el último año había perdido la vista por la cataratas en una de sus últimas cartas decía es mi última carta es la última carta que usted va a recibir de mi propia mano porque ya no puedo Mercedes se encarga de poder escribirlas por mí y de leerlas para mí esa misma Mercedes que cuando él se va para Europa para encargarse de educarla decía le escribía a Guido y le decía no sabe qué diablo que tengo no sabe cómo la malcrió la abuela voy a tener que hacer un esfuerzo enorme para volver a enderezarla surgieron las máximas yo decía cuando leía las máximas por primera vez decía ojalá cuando sea papá pueda tener esa sapiencia de este hombre esa sabiduría de este hombre para poder dejar un legado así para mis hijos y a los pocos días cuando cuando él ya no podía ya no podía más leer ¿sabe qué es lo que le reconfortaba? recibir las cartas desde Buenos Aires diciendo le hicimos un homenaje en la legislatura le hicimos un homenaje por el triunfo de Chacabuco por el triunfo de Maipo se hizo toda una reseña de su nombre y él pedía volver a leerlas porque era la recompensa después de tantos años de haberse sacrificado por su patria él lo escribía él lo decía en las cartas le decía le pedía a Mercedes que escribiera me la hice leer por tercera vez era la satisfacción que tenía ese viejo guerrero hace pocos días falleció mi papá mi papá tenía 90 años nació en las ciudades Aladas provincia Corrientes ¿y saben cuál era su gran orgullo? haber nacido en la misma ciudad que el granadero Juan Bautista Cabral mi papá fue el primero que me enseñó sobre Cabral sobre los granaderos sobre San Lorenzo sobre San Martín el primero que me enseñó y que me mostró esta bandera el primero que se encargó antes de que fuera a un colegio amar esta tierra fue el culpable de cumplir ese sueño o de armar ese sueño de querer ser granadero cuatro años fui granadero fue el culpable de que investigue de que estudie de que de que siga viendo todo esto que hicieron estos hombres de transitar la cordillera estaba en la cordillera y me acordaba de mi papá de todo lo que él me hablaba fueron fueron muy difíciles los últimos días fueron muy difíciles los últimos días de él falleció el 23 23 de julio me tocó acompañarlo 12 horas por noche estar ahí al lado de él sin más que estar acariciando su mano y hoy día que es la primera vez que me toca volver a hablar frente a un auditorio y poderme tomar unos cuantos días pobre Susana sin darle respuesta tomarme unos días para mí para poder recomponer de a poco todo la imagen de él en esa cama acompañado por su familia rodeado de ese amor es la misma imagen que que se dio de San Martín en su lecho de muerte rodeado de sus seres queridos acompañado de sus seres queridos y feliz por el reconocimiento que le había dado no solamente su patria sino Chile sino el Perú Europa misma su vida se apagaba pero su espíritu quedaba y sigue todavía hoy me decía alguien ¿por qué no aparecerá un San Martín? ¿por qué no aparecerá un Belgrano? es difícil es difícil exacto 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 San Martín fue también defenestrado en su época también fue perseguido no se pudo despedir de su mujer esa lápida que veíamos antes esposa y amiga del general San Martín la hizo hacer él sin poderse despedir de ella sin haber podido estar en esos últimos momentos porque lo iban a matar el espíritu el espíritu el espíritu de estos hombres nos sigue acompañando nos sigue generando una mochila enorme para poder esforzarnos cada uno de nosotros en el día a día en cada uno de nuestros ámbitos siendo mejores aprendiendo de ese ejemplo aprendiendo de qué de ser los más profesionales posibles en cada una de nuestras actividades ese va a ser quizás el homenaje más sencillo que podamos hacer por ellos y estoy seguro estoy seguro que ese pequeño y tan simple homenaje va a seguir dibujando una sonrisa en cada uno de aquellos soldados que hace 200 años lucharon por nuestra libertad y por nuestra independencia yo no les pido otra cosa que podamos ser dignos de toda esa sangre y de todos esos sacrificios seamos dignos